El pensamiento políticamente correcto en el momento actual dice que las agencias de writing que representan a los mercados están llevándonos por la senda correcta, que es absurdo enfadarse con su presión, porque a fin de cuentas esa presión es la que nos puede devolver a la buena senda y a la buena ruta. Hablarían, por tanto, de estas agencias de writing como molestas o incómodas, pero necesarias avispas que fueran a guijonearnos para llevarnos a estimularnos por la senda correcta. Esta nos parece una verdadera puerilidad. Estas mismas agencias de writing en representación de esos mismos mercados estuvieron aplaudiendo con las orejas y llenándonos de AEs, de triples AEs y de todo tipo de bendiciones cuando vivíamos en el disparate, en el despilfarro, en la locura, en el desvarío del cual ayer hablaba en aquel espectacular reportaje del diario El País hablando de las locuras de España representadas en la comunidad valenciana. En aquellos años en los que no estábamos haciendo sino el loco, cavando nuestra propia tumba y llenándonos de minas que algún día habrían de explotar, esos mercados tan juiciosos y esas agencias de writing tan serias estaban muy felices con nosotros y, como decimos, llenándonos de triples AEs. No, no es por ahí. Aunque en ocasiones algunas de las cosas que estas agencias, estos mercados nos pidan coincidan con lo que nos conviene hacer, no tenemos que olvidar que estamos siendo víctimas de un chantaje, de un vulgar chantaje, de un indecente chantaje. Ya sabemos que la patronal y los sindicatos nos han puesto de acuerdo y ahora el gobierno va a tener que decidir la reforma laboral. Bueno, pues esta reforma laboral era la última exigencia de esos mercados. Sí, ahora estaban dudando de nosotros porque no habíamos reformado el mercado laboral. Antes por otra cosa y mañana por la siguiente. Sería cosa que empezáramos a repasar la lista de asuntos que esas agencias y los mercados han ido considerando necesarias para que pudieran ya los mercados serenarse y confiar en nuestro país. En los últimos años de Zapatero y en el tiempo que lleva Mariano Rajoy se van sucediendo las exigencias. Cuando acaba una, comienza otra, que es el código del buen chantajista, la insaciabilidad. Están decidiendo lo que nos conviene hacer y están decidiéndolo en nombre de sus intereses. Así que, como no tenemos demasiada posibilidad de responder, por lo menos sepamos con claridad que nos estamos enfrentando. Y repetimos, aunque en ocasiones algunas de las cosas que esos mercados nos obliguen a hacer sean cosas que nos convienen, no nos equivoquemos. No son unas buenas compañías. Son unos chantajistas. Unos chantajistas que nos aplaudieron cuando nos estábamos suicidando y ahora nos enfadan con nosotros desde una posición aparentemente llena de juicio. Un chantaje, vulgar, por lo menos, que se nos conceda el derecho de patalear para denunciar esta vergüenza.